Y ahora, una curiosidad que quizás no sepas que tiene tu ZX Spectrum. Hoy, el microdrive. Hola amigos y enfermos de los 8 bits. En julio de 1983, Sinclair anunció un nuevo método de almacenamiento que revolucionaría el ZX Spectrum. El microdrive. Y además nos aseguraba que sería el método de almacenamiento ideal para el ZX Spectrum, que acabaría sustituyendo a la cinta de cassette. Y es que, aunque se anunció en un principio con 100K de almacenamiento, éste solamente llegaba hasta 85, con una velocidad de transferencia de 15Kbps, es decir, 5 veces más rápido que una cinta de cassette. Salió al mercado para competir directamente en precio con los discos de 5 pulgadas y un cuarto, ya que en esa época los discos de 3 pulgadas y media eran muchísimo más caros. Y se comercializó en un pack que se puso a la venta a la módica cantidad de 99,95 libras. Casi más caro que el propio Spectrum. Este pack incluía el ZX Interface 1, un lector de microdrives y 4 microdrives con programas. Pues reparaciones 8 bits se ha hecho con un kit de microdrive para poder enseñároslo. Y así que podéis ver qué tal era este medio de almacenamiento que iba a ser tan revolucionario. Como curiosidad, deciros que fue el método de almacenamiento elegido para el Sinclair QL lanzado en 1984. Destaca su pequeño tamaño, como podéis ver comparándolo con un disco de 3 pulgadas. Para poder utilizarlo, evidentemente necesitábamos el lector de microdrives, en el que se introducía el microdrive de la siguiente manera, y en su parte frontal podemos observar el LED de indicador de lectura. En su parte derecha se encuentra el conector Edge que conecta con el ZX Interface 1. Como podéis ver está hecho con un diseño muy similar al del ZX Spectrum. Y en su lado izquierdo otro conector Edge que nos permite conectar más unidades microdrive. A continuación os muestro el ZX Interface 1. En su interior se encuentra una ROM que activa todos los comandos necesarios para poder manejar el microdrive. Estos comandos que están en la serigrafía del Spectrum no funcionan sin el ZX Interface 1. Y mediante este cable plano con conectores Edge conectamos el Interface 1 al primer microdrive. Deciros que todo esto ha sido un ejemplo de conexión, porque lo primero que hay que hacer es conectar el Interface 1 al ZX Spectrum. Y todo esto con el Spectrum desconectado. Y ahora sí, podemos conectar la unidad lector a microdrive. Y a continuación el conector RCA y la fuente de alimentación. Y ya tendríamos nuestro ZX Spectrum preparado para poder utilizar las unidades microdrive. Así que vamos a introducir un microdrive y lo primero que hay que hacer es ver que tiene este microdrive. Para ello utilizamos el comando cat seguido del número de unidad de microdrive, ya que podemos incorporar hasta 8 unidades microdrive. Y como veis os he puesto el reloj para que veáis que tardaba 59 segundos en darnos el catálogo de programas del microdrive. Una vez teníamos el catálogo elegíamos el programa y para cargarlo utilizábamos load seguido de asterisco, entre comillas M de microdrive, punto y coma y el número de unidad que estábamos seleccionando, y el nombre del programa entre comillas. Como podéis ver bastante sencillo. Ponemos el contador a cero y aceleramos el vídeo para ver qué es lo que tarda en cargar el juego Bruce Lee. Según las especificaciones era 5 veces más rápido que un reproductor de cassette. La versión de Bruce Lee que estoy cargando tarda 3 minutos y 22 segundos en cargar con un reproductor de cassette. En cambio la carga con el microdrive ha tardado 2 minutos y 58 segundos. Que no es ni mucho menos 5 veces más rápido la verdad. Y esto es debido a que el microdrive no deja de ser una cinta de cassette sin fin. Es decir, solo va en una dirección y para encontrar el programa tiene que pasar toda la cinta. Hasta que encuentra el bloque de inicio. Si este está cerca cargará antes. Además se podían conectar hasta 8 unidades microdrive en un solo ZX Spectrum. Y para ello se utilizaba este conector Edge. Estas se conectaban en el lado izquierdo del microdrive y su número de unidad era correlativo. De derecha a izquierda. En este caso vamos a realizar un CAT 2 para ver el catálogo de programas de la unidad microdrive número 2. El LED de lectura nos indica que está leyendo el microdrive número 2 y a los 59 segundos nos muestra su catálogo de programas. Y en este caso para poder cargar un programa en el microdrive número 2 utilizaríamos el comando LOAD seguido de asterisco M entre comillas punto y coma y en este caso el número 2 punto y coma y entre comillas el nombre de programa. Y aquí podéis oír el particular ruido del motor de tracción de la cinta. Y aquí podéis ver uno de los principales inconvenientes que le he encontrado. Y es que si no es un programa BASIC siempre busca el microdrive número 1. Y no solo eso, el microdrive es extremadamente delicado. La esponjita que sujeta la cinta cuando está leyendo el cabezal se autodestruye. El motor de tracción en el arranque puede deformar la cinta o incluso partirla. Vamos que se puede deducir porque no fue un éxito. Pero como estamos en reparaciones 8 bits vamos a abrirlo para curiosear por dentro. Una vez desmontado voy a introducir un microdrive y voy a ponerlo en marcha para que veáis el trallazo que pega el rotor del motor de tracción. Como veis desplaza el microdrive hacia arriba. Si nos fijamos podemos observar el rotor de tracción y el ruido característico que hace el motor. El cabezal de lectura muy similar al del reproductor de cassette y un microchip para la protección contra escritura. En la parte posterior hay dos placas electrónicas con una disposición en L. y podemos ver que uno de los conectores Edge es un poco más ancho para no poder equivocarnos a la hora de conectarlo. En esta imagen podemos apreciar que la cinta no lleva esa hendidura para poder conectar dos microdrives con la cinta de conexión al interface 1. Por último podemos observar una pequeña ULA Ferranti que lo controla todo. Otro problema que he detectado es la cantidad de suciedad que recoge un microdrive y que nos obliga a realizar el mantenimiento. Este es muy similar al mantenimiento de un reproductor de cassette. Con un bastoncillo de alcohol limpiamos el cabezal y el rotor de tracción. Fijaros en la almohadilla recién cambiada de este microdrive que tras un uso ya está negra. Una vez realizado el mantenimiento volvemos a montarlo todo. Como veis lo que se anunció como un método de almacenamiento revolucionario no dejó de ser un gran fracaso. Y he podido comprobar en este vídeo los muchos fallos de lectura que se producen. Pero si queréis utilizar microdrives 100% fiables tenéis el V-Drive. Y es que el equipo de V-RetroDesign ha creado un emulador de microdrive cuyo método de almacenamiento es una tarjeta SD. En su interior podemos ver que lo controlan dos arduinos y ya os aviso que barato no es. Vale 72 dólares más envío. Se puede instalar en la misma carcasa de un microdrive o descargarse los archivos para poder realizar una carcasa con impresión 3D. El método de funcionamiento es exactamente el mismo que el del microdrive. Un V-Drive es capaz de emular hasta 8 unidades microdrive y siempre debe estar instalado en la posición 1. Se puede combinar también con unidades microdrive. Además cuando no esté instalada la tarjeta incorpora una memoria interna con un toolkit. Que nos permite utilizar comandos abreviados y son totalmente compatibles con los microdrives. Su velocidad de transferencia es ligeramente superior y no emite ruido, simplemente un pitido junto al indicador LED de funcionamiento. Una vez hemos cargado en memoria el toolkit ya podemos introducir la tarjeta SD. Y ahora realizamos un CAD tal como haríamos en un microdrive normal para ver el catálogo de programas que contiene este emulador de microdrive. Esta vez no voy a acelerar el vídeo para que veáis la diferencia de velocidad de transferencia. Como veis es muchísimo más rápido. Como hemos cargado en memoria el toolkit, en cualquier momento tecleando .help podemos ver los comandos abreviados que podemos utilizar para trabajar con el microdrive. En este caso listo los microdrives que tengo configurados e insertados en el V-Drive. Como veis emula a 3 microdrives. El microdrive físico sería el número 4. En este caso voy a utilizar el comando abreviado .l seguido del número de unidad microdrive y entre comillas el programa cauldron. Y en este caso carga el juego en unos 16 segundos. El V-Drive es un fiable y curioso sistema de almacenamiento, pero su elevado coste hace que no sea muy aconsejable. Además para utilizarlo como unidad de almacenamiento habitual, si no son programas basics creados por nosotros mismos o programas específicos que graben en microdrives, necesitaremos algún tipo de interface para hacer un volcado de memoria. Como un interface one, un transtate o un mirage. Y para realizarlo antes teníamos que cargar nuestro programa con el reproductor de cassette y una vez cargado accedíamos al menú, en este caso del transtate, para poder volcarlo en memoria y así poder pasarlo a un microdrive. En conclusión, que este sistema de almacenamiento ni era fiable ni era barato, de ahí que no haya tenido éxito. De hecho, todos los sistemas que utilizaban como unidad de almacenamiento el microdrive fracasaron, como el QL o el Merlin tonto. Espero os haya gustado y no te pierdas la próxima curiosidad que quizás no sepas que tiene tu ZX Spectrum.